No tienes que decirme lo que piensas ni por qué No tienes que jurarme Hay cosas que nos pasan sin tener razón de ser No tienes que pensarlo Solo ven Te voy a ser sincero Hay muy poquitas cosas que te pueda prometer Se fueron escapando Y lo que aún me queda es lo que me mantiene en pie Dejemos todo a un lado Solo ven Ven para ver Que todo puede pasar El peso de lo que traes encima Se puede soltar Envoltece Que no me llevo hasta allá El peso de lo que traigo encima Vájala hacia atrás La luz está encendida Y todo lo que ves es lo que existe en realidad Que el polvo lleva días Y que agradecería Si no dejas como está Que vuelve la Navidad Que vuelve la Navidad Ven Te envolvece Que no te vas a quedar Ven y alineas la caída Y luego te vas ¡Azón! ¡Oh, ven! ¿Por qué ser? que no te vas a quedar ven en las líneas de la caída y luego te vas ven en las líneas de la caída y luego te vas ven en las líneas de la caída y luego te vas 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 y divertirme y luego te vas y luego te vas Muchísimas gracias